Te pregunto, tu viniste por donde? Por el Darién. Darién, cuánto tiempo? Duré tres meses y diez días viajando desde Colombia, yo soy de Venezuela, mi hijo es colombiano porque nació en Colombia y de ahí la situación muy fuerte, allá prácticamente estaba, me tocaba pedir también en Colombia prácticamente, me tocaba venir con la ayuda de un amigo que estaba aquí, pero él me ayudó hasta donde pudo y ya por lo menos gracias a Dios llegué aquí. Pero en donde, tú te estás quedando ahora en donde? Allá en la 45. En la 45. Sí, pero como le digo, ya me dijeron que cuando se me acabe el plazo ya no se me vence. 30 días son? No, 60 me dieron. 60 días. Y después de ahí para donde tú vas? No, eso es como le digo, por eso es que salgo en busca de algo, para decir que poquito a poco cuando ya me saquen, tengo necesidad para un mes en una residencia o algo. ¿Cómo, cómo? Hicieras un trabajo con urgencia, amigo yo. Cuando me hice la taxis, pues, ¿qué tú hacías en Venezuela? Bueno, en Venezuela yo, en Venezuela, yo trabajaba en las calles así, vendiendo cosas, vendiendo a niños, ¿me entiendes? Mira. Y ahí salí, pues, yo, en Colombia, en Colombia duré 4 años. ¿4 años en Colombia? Sí. Allá salí dependiente porque como la situación en nuestro país está difícil, pues, en el sueño, en el futuro, pero en realidad, como le digo, peor, pues, porque ya hay un municipio ahí. Me tocaba ahora limpiar vidrio, me humillaba más, y me enseñaba con los perros. Y ya, prácticamente, estaba peor. Gracias a Dios, bueno, pasé en la selva del Darién. ¿Y tú pasaste por la selva del Darién con tu Darién? Él y otra niña más que yo tengo, me posee epiléptica. No jodas. Y ella está ahora en la cuarenta y cinco. Pero ella está así porque, como digo, ella convulsiona, ella descansa, ok, ya más que todo. Gracias a Dios, yo siempre le tenía su medicamento para darle esa pena. Y bueno, siempre he estado pendiente de ella, ok. No te digo, yo siempre trato de hacer las cosas de todo yo, porque en realidad, como te digo, ella... Ella está bien, ella es bien, pero de repente así, eso me voy a sujetar. La afecta a veces, con un estrés, con cualquier cosa, la convulsiona. Y te quedan ahora, ¿cuánto tiempo te queda quedarte aquí ahora? Sí, sí, sí. Me quedan, ya me quedan unos meses. ¿Te quedan aquí? Sí. Y después de ahí, ¿no tienes planes? No tengo planes, porque no he vivido. No sigo trabajo, pero si no tienes trabajo... Pero, ¿tú no tienes papeles para probar ahora? Yo sí. Y aquí te dan trabajo, ¿en esta área por aquí te dan trabajo o tú no...? No, 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 por aquí me han dicho que no van, porque nunca quiero papeles. Más que todo Bronx, porque por ahí, en esa zona... ¿En el Bronx sí te dan trabajo? No, no, me han dicho que vaya para ese lado. Incluso mañana voy por allá. Un amigo que me dice, porque también está trabajando. ¿Y por qué escogiste Nueva York en vez de escoger, por ejemplo, otro estado? No, no, no. Porque en realidad aquí estaba un compañero, un amigo de Nueva York, que me ayudó. Ok. Cuando llegamos aquí, él se le puso la situación difícil y como ya no había ayudado mucho, él perdió su trabajo también, pues, porque perdieron, como quien me dijo, la empresa cortó personal. Ajá. Y él ya me había cuadrado como para meterme ahí. Ok, ok. Cuando llegamos, cortaron personal, lo despidieron hasta él. Él ahorita está en Chester también. Mmm. Sí, entonces... Por eso es que yo vine para acá, porque en realidad a mí me han dicho que esto estaba colapsado. Sí, brother. Como yo vine, ya no puedo... Mi amigo vive. Sí, 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 contaste con eso. Y él me ayudó también, gracias a ellos, pero... Él no tiene trabajo y yo tengo cosas. ¿Y ese está quedando también en la 45? No, no. No, no. Porque él es soltero. Ok, ok. Y para quedarse en la 45 hay que tener familia. Sí, yo juro. ¡Oh! Es decir que él ahora está peor que yo. Porque al menos yo ahí tengo la tarde. Me van a jugar... ¿Y tu amigo es ciudadano? Es... Es venezolano tampoco. Ok. Porque vivía más tiempo aquí. Después me llevo en el camino, pero en el viaje más que todo. Sí, sí, sí. No. Porque ese viaje es fructoso y con ella también. Sí, brother. Pero ahora, como te pregunto, ¿tú te sientes mejor ahora aquí como tú fuera en tu país? Sí, amigo. Sí, amigo. ¿Ah? Allá, amigo. Ve allá. Me te cuesta la tarde a día porque cuando se me informaba un niño y como menú yo no fui allá. No sé. Ya no tenía ni para pagar plata. No, no, no. En Colombia. No, pero en Venezuela. No, no. En Venezuela estaba peor. Ok. Guapo. Porque la situación del primero se puso allá y también fui para Colombia. Y en Colombia después, la situación después de que Petro no recidió en que cagaron, eso se acabó también. Y como le digo, tenía que estar de agua en dos minutos. Amigo, si les soy sincero, yo creo que trabajaba limpiando bien y me hice mejor. Este, cuando yo sigo bueno limpiando esas ventanas. Todas esas ventanas, ese edificio, yo la limpo. Buenísimo. Mario, ¿de dónde sí, papá? No, no más. Thank you thinking Así que dejaré para acá para acá a Messina. less Dom. Sí Y bueno, me contactó con el amigo de aquí. Bienvenida y ya Bueno mi embarazo, qué pena ahora. No soy tan mejor, pero eso es lo que le digo, ya estoy calmado, ya no tengo por lo menos los prestadiarios. Y si te enferma, y si tu esposa se enferma, ahora qué pasa? Ah bueno, por lo menos. Allá en el hotel donde estamos, ahí la pueden atender, pero como les dije, ya después de ese mes, ya no estamos en el hotel. Si. Y te pregunto, en el hotel que tu estás, ¿usted tiene seguro médico? No. ¿Y cómo se llama el hotel? El Roswell. ¿Usted está quedando en el Roswell? Wow, bonito ese hotel. Si, si es bonito. Pero como les digo, como les digo, ya no quedo un mes. Entonces, no, tengo un mes y medio buscando, buscando amigos, buscando y no encuentro nada. Me dicen que nada, esto no es un proyecto de papel. Entonces, en el día de hoy se me he hecho todo ello. Entonces, en la mañana, bueno la comida para ella, no pigo ella para ella, porque yo no se la tomo bien. Entonces uno tiene que tratar de hacer eso para comprarle su sopa, para que todo sopa para los niños. Lo, 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 lo veo. Y de ese momento, yo no tiene que terminar de comer de ahí. Yo me disculpí, no me dio un poco. Como le digo, con el techo y... Y la comida. Y aja, y también los pañales para él. Le dan que si su champú, su... Oh si. También. Yo más que todo, salgo para la comida así, de la comida. Para la comida. Sí, de la noche, pero más que todo para ella. ¿Y qué tú mañana en la mañana vas a hacer? ¿Qué haces en la mañana? Viene y te sienta aquí o te sienta muy tonado. Yo tenía cuatro días que me salía. Porque yo salía hace cuatro días, pero como dice, hice como sesenta. Entonces eso me lo bandeo, en el resto de la semana, como lo digo, para decir la sopa, para la sopita, para decir eso, para ella. Porque en realidad no me gusta, pero no me gusta. Claro, a nadie, a nadie. No sé. Bueno, sí. Yo me doy un trabajito. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Robert, Robert Daniel. Y usualmente tú, si alguien de los que te veas, te quieren dar un trabajito. Bueno, yo tengo un número. Ok. ¿Y lo que quieres trabajar? Tranquilito aquí, y sin problema ninguno. Y eso, y mira lo que está pasando. Ahora mismo también, lo que está sucediendo, es que hay muchos maleantes que le están dando. Esa es una de las cosas a las que yo le iba a decir, amigo. Ajá. Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Aquí, aquí. Ajá. Sí. Han llegado, pues. Como le digo, como todos. Paisanos mismos y todos. Sí. Han dicho para... Vamos ahí, pues. Yo no soy de esos. No, amigo. Los amigos tuyos que vienen aquí te invitan. No, amigos. No, amigos. Conocidos, maleantes. Que se están quedando en el hotel también. No, no. O sea, cuando se quedan... Porque uno sale para abajo y uno conoce todo el tiempo. Ok, ok. Hay gente. Y entonces. Me han convidado. No, pero que si no tienen trabajo, hermano. Aquí se acaba. No, yo no. ¿Me entiendes? Que alguien con lo suyo. Yo respeto la decisión de que alguien. Pero yo por lo menos, yo soy un tipo de persona que me enseñaron a no quitarle nada. Mi mamá me enseñó a hacer así. Prefiero trabajar. Prefiero pedir. Pero lo que está sucediendo es que ahora mismo los maleantes de esos le están dando un mal nombre a todo el mundo. Sí. Así es verdad. ¿Me entiendes? Y especialmente los de Venezuela o del tren de Aragua. Está viniendo para acá hacer unos líos. Y eso, aunque por más que tú quieras venir para acá, tratar de no hacer nada. No, yo sé. Ese es como dice. Por uno pagan todo. Por uno pagan todo. Por uno pagan todo, claro. Caramba. Eh, bebecito. ¿Cómo se llama tu bebé? Milán. ¿Milán? Milán. Ok, mi hermano. Si tú estás aquí mañana. Yo paso otra vez mañana. No, si quieres no es de mi número. No, ya lo tengo aquí. Sí. Lo tengo aquí. Yo, yo, no. Es bueno. Porque entonces, si no me ve, me apunta que... Ok. Un trabajo, amigo, con limpiar baño, amigo, lo que sea, barrer, amigo, yo quiero trabajar. Un día, yo quiero trabajar. No, no me da pena, pues, sin trabajar, pero me envío a trabajar. Trabajo. Porque ese trabajo es para mí. Hermano, un placer, gracias por todo, eh. Muchas gracias por la bendición. Un placer, hermanito. Gracias. Gracias.